Bien, bien, pues ahora haremos otro dibujo diferente, vamos a hacer un Twinkie Wonder Me lo están diciendo que si lo puedo hacer, o sea un pastelito relleno de crema Ah, ya se me antojó El Twinkie Wonder es sencillamente así mi amigo, es sencillo, muy... Lo primero si quieres hacerle así Va Y te vas por acá, te vas por acá Y yo también por aquí, ya le vas dando una curva, una curva así Porque recuerden que es como una campana en forma de rectángulo Te vienes por acá, te vienes por acá Subes por acá, subes por aquí, subes por acá, las unas, aquí es la curva Ajá Y continúas hacia para acá Ah, que rico panquecito Y si lo quieres hacer relleno de cremoso o relleno ¿Cuándo más tienes que hacer esto? Buscando lo cremoso del relleno En un nivel, se puede decir que en un nivel secundario No sé, pero estoy detallando Igual por aquí le puedes hacer grumillos Bueno, pero eso ya te puede servir con un color especial Para que no tengas que hacer todo ese tipo de rollos si quieres Te lo puedes hacer así Es más, el cremoso relleno se está batiendo por acá Como está, ultra delicioso El relleno cremoso La forma del panque Del rico panquecito Ya puedes amarcarlo Ligeramente un poquito Así en un nivel muy sencillo secundaria Ahí está el panquecito relleno Y ya para acá le das un putijero Y ya para acá le das un putijero Atiznado por ese lado Atiznado por ese lado Como que sobriendo El relleno panquecito El relleno panquecito Vieron ese relleno Como va saliendo Con todo y mermelada Con todo y la mermelada Esto va saliendo con todo y la mermelada Ay, ya se me dejó un Rinky Bonder Y ya se me dejó un rato Y ya se me dejó un rato Y ya se me dejó un rato Ya nomás se me ve Ve nada Es como le voy agarrando mi mano Le voy aquí Por ese lado Como que se vean los rubillos Del panque Esos orificios casi casi lo estoy haciendo así pero obviamente no tendría que ser así porque no es así la textura voy a estar sacando como un tipo de relieve ligero con las sombras de lo que es el lápiz las hacen juntos ahí están mis amigos un Twinkie Twinkie Wonder te da mucho más 4 days un delicioso Twinkie rellenito tarán nivel secundaria por ellos no hay mucho de qué es